No me importa nada que tenga que ver contigo Si fuiste importante pero todo lo has perdido Hoy no siento nada al verte solo siento que me retuerce la panza Y solo de pensar en toditas tus tarugas Mientras más coraje por conto las toleraba Y tú solamente te burlabas Gracias a Dios que te quito de mi camino Si vieras que estoy muy tranquilo Adiós y muchas gracias por el tiempo que perdimos No fue un gusto en la mente conocido Fue un error Lo que duele es de lo que se aprende Ya lárgate, ya vete a tu piel con tus amigos Y tus amigas que son del mismo estilito Pregúntales a todos los que las han conocido Pues todas las mujeres de su tiempo se usan como diversión Gracias a Dios que te quito de mi camino Si vieras que estoy muy tranquilo Adiós y muchas gracias por el tiempo que perdimos No fue un gusto en la mente conocido Fue un error Lo que duele es de lo que se aprende Ya lárgate, ya vete a tu piel con tus amigos Y tus amigas que son del mismo estilito Pregúntales A todos los que las han conocido Pues todas las mujeres de tu equipo se usan como diversión ¡Gracias! ¡Gracias!